¡Huepa gente! ¿Qué está pasando? Mi nombre es Richard Peña y hoy vamos a estar viendo 5 patrones de pentatónicas que deberías incluir en tu rutina de práctica. Cuando se trata de las pentatónicas, literalmente se abre un mundo matemático. Nosotros podemos crear patrones y patrones y fórmulas y fórmulas para poder tocar esta escala que solamente tiene 5 notas. Hoy yo voy a estar compartiendo 5 patrones que yo creo que va a ser súper útil para incluir en tu rutina de práctica. Este video va a ser un poquito diferente. Voy a estar tocando el patrón original desde la pentatónica de la A, luego voy a crear una frase sobre el 2-5-1 para que ustedes puedan tocar también. Primero lo vamos a hacer rápido y luego lo vamos a hacer lentito para que lo puedan cachar. Pero antes que todo, asegúrate de darle una patada a ese botón de like, suscribirte al canal y compartir el video si lo encontraste útil. Queremos que los dioses del algoritmo nos favorezcan en este año 2022 y que podamos subir el canal a su máximo nivel. Pueden encontrar la tablatura, la música y el audio aquí debajo en la descripción del video. Sin más preámbulos, vamos a aprendernos estos patrones. Pueden encontrar la tablatura, la música y el audio aquí debajo en la descripción del video. La música y el audio aquí debajo en la descripción del video. La música y el audio aquí debajo en la descripción del video. La música y el audio aquí debajo en la descripción del video. La música y el audio aquí debajo en la descripción del video. La música y el audio aquí debajo en la descripción del video. La música y el audio aquí debajo en la descripción del video. La música y el audio aquí debajo en la descripción del video. La música y el audio aquí debajo en la descripción del video. Mi nombre es Richard Peña y nos vemos en el próximo.